¿Dónde beber cervezas independientes y mexicanas de calidad en la Ciudad de México? Aquí te cuento. Si andas en la Alcandía Benito Juárez y específicamente en la Colonia San José y Surgentes, esta es la mejor recomendación que tienes para disfrutar de una excelente cerveza mexicana y comida increíble. Chéquense nada más la experiencia que vivimos en Jueves de Lugares. En Central 1123 encontrarás una gran variedad de calidad de cervezas mexicanas e independientes, pero pasan a segundo plato, ya que cuentan con un menú saludable con muchas opciones veganas que no tienen modem. En verdad, no se dejen engañar por esto de saludable. Es comida deliciosa y los invito a probar. Aquí les voy a dejar mis recomendaciones de lo que probamos. Pero antes de continuar, les recuerdo que al final del video hay una promoción para este fin de semana de Fiestas Patrias. Este espacio tiene 11 años de historia ya. Y aparte de todo, comparte el lugar con la Academia de Música El Submarino Amarillo, por lo cual les permite que cada jueves haya evento musical con alguna de las bandas que van surgiendo de esta escuela. En esta ocasión nos tocó la banda City by Futuring Eye Rush, que se pasaron la noche tocando súper buena música de estilo reggae y ska en inglés y en español. La gocé mucho y eso hizo que acompañara mucho mejor mi chelita en mano. Pero vámonos a lo bueno. Les platico aquí cómo fuimos probando lo que nos recomendó Carlos y el team de Central 1123. Pues nos arrancamos con la ensalada 1123, recomendación de la casa. Aquí en los fritos les dejo lo que viene en esta ensalada. De ahí nos fuimos por algo que fue increíble. Delicioso, delicioso. El pozolo de setas. Súper recomendación para este fin de semana o cualquier día que vayas. Me llevó a mi casa. Obviamente todo esto iba ya acompañado con una buena chelita y en esta ocasión nos pedimos una Rey Panda Neypa. Súper buena. De entrada. Entre su buena variedad de opciones cerveceras encontrarás marcas como Rey, Transpeninsular, Cardera, Dos Mundos, Ciprés, muy buenas chelas y obviamente habrá más rotación. Para acompañar de botanita, unos camotes al horno acompañados de finas hierbas y un cremoso de cebollín chulada. Pero lo máximo, una hamburguesa de atún que estuvo increíble. En verdad salí rebotando de ahí. Y pues ya ni les digo la variedad de chévez que me eché. Fue una buena cantidad. Muy rico todo. En verdad gracias por todo Central 1123. Una buena recomendación para visitar Jueves de Lugares. Y por favor, como siempre, regálanos tu like, comparte y comenta si ya conoces. Cheers.